Me acaba de matar SantiDead, papá Se la reviró, se la reviró Ay, ¿te das cuenta que es SantiDead? Ay, es muy tonto Ay, me matas a SantiDead, boluda No, no matas a SantiDead Ay, SantiDead, sos re tonto, amigo, no juego más, boluda Eo, sacamos kiwi y no matas a SantiDead No, no matas a SantiDead